Y la pregunta es la misma para Benítez, ¿es 4-4-1-1 o es 4-2-3-1? Yo creo que el parado va a ser el mismo, cambiando a un jugador, en este caso se protege un poco más Diego Alonso con Mangione y con un gallardo. Soy de la calle, representado el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York, entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente, yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad, entre tanto ruido y agresividad, a veces está en la reja, a veces desde afuera, no quiero algo más que libertad o misión. Amiga, pasaba el diablo de amores, es mi condena morir en tu piel. Y condenan morir en tu piel Y condenan morir en tu piel Y condenan morir en tu piel